Hola chicos, hoy os presento un nuevo vídeo en el que vamos a crear una coreografía simétrica derecha-izquierda. Vamos a buscar pasos en los que cambie de pierna para poder hacer todo el bloque a la izquierda-derecha y lo iremos combinando también con ejercicios muy dinámicos. Empezamos. ¡Gracias! Bueno chicos, pues vamos a empezar con un paso que no va a quedar en primer lupa. Empezamos con él, pero luego te digo dónde va. Un cha-cha, mambo atrás. ¿Listo? Venga, empezamos. Cha-cha, mambo atrás. Cha-cha, que yo lo llamo también cha-se, mambo atrás. Lo hacemos mucho más grande porque es muy sencillo. Yo aquí no tengo mucho espacio, pero hay que desplazarlo mucho. Lo desplazamos y lo repetimos varias veces, con el ritmo de la música siempre. Grande. Último. Y me quedo en marcha. Muy bien. Vamos a por otro paso. Van a ser tres tiempos para la derecha, tres para la izquierda. Y dos tiempos hasta ocho marchas. Fíjate que empezamos. Paso detrás, dos, tres, un, dos, tres, marcha. Un, dos, tres, un, dos, tres, marcha. Como un pas de bourree. Marcha. Un, dos, tres, un, dos, tres. Lo hacemos un poco más. Tres, un, dos, tres, marcha, marcha. Síguelo. Tres, un, dos, tres, marcha. Tres, un, dos, tres. Ahora le hacemos más marchas todavía. Cinco, seis, marcha, marcha y ocho marchas más. Muy bien. Lo repetimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Marcha, marcha y ocho marchas más. El padre de bourree esto a la derecha y a la izquierda, más esta marcha son ocho tiempos. Y ocho marchas más. Seguimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y mambo. Esa marcha final la hemos convertido en mambo. ¿Ok? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mambo. Marcha, que son ocho tiempos. Venga. Paso atrás. Paso atrás. Y mambo. Atentos que ahora desplazamos hacia adelante este primero. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mambo. Me voy para atrás con la marcha. Venga, hacia adelante. Un, dos, tres. Mambo. Y hacia atrás. Venga, que casi lo tenemos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Marcha. Para atrás. Muy bien. Una más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Marcha. Y ahora en esta marcha hacia atrás, fíjate que vamos a introducirle el chasé que aprendimos antes. Mira. Chasé. Mambo. Chasé. Repetimos. Muy bien. Un, dos, tres. Dos, tres. Mambo. Chasé. Mambo atrás. Chasé. Eso es. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chasé. Chasé. Muy bien. Mucho. Un desplazamiento muy grande. Si podéis, tenéis espacio. Lo hacéis más grande. Venga. Más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mambo. Lo vamos entendiendo, ¿verdad? Venga. Hacemos el último. Mambo detrás, detrás. Muy bien. Quédate en marcha, pero con la izquierda. Vamos a hacerlo todo con la izquierda, ¿vale? Pero primero aprendemos este paso que queda primero. Lo aprendemos con la izquierda. El chasé mambo no lo vamos a repetir porque ese lo hemos estado haciendo con derecha y con izquierda. Y vamos con el pasito detrás y el pasito detrás, pero empezando por la izquierda. Listo. Tres, dos. Eso es. Otra vez. Y atrás. Lo hacemos con el chasé. Vamos más rápido. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chasé. Chasé. Muy bien. Es lo mismo que con la derecha. Mambo. Chasé. Sigo. Chasé. Chasé. Venga, hacemos la última. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y atrás. Y hacia atrás. Muy bien. Marcha otra vez con la derecha. Vamos a hacer más pasitos. Y ahora van a venir más mezcla. ¿Vale? Tenemos eso ahí. Lo guardamos. Y hacemos cambio de peso. Ahí al lado. Muy bien. Cambio de peso. Este cambio de peso vamos a hacer dos aquí en el sitio. Y luego me voy con doble. ¿Vale? ¿Listos? ¿Listos? Venga, cambio de peso. Uno, dos. Y hago doble. Igual. Uno, dos. Doble. Muy bien. Otra vez. Brazos ahí fuerte. El abdomen fuerte. Doble. Uno. Uno. Doble. Sigo, sigo. Uno. Doble. Muy bien. Otra vez. Lo tenemos. ¿Verdad? Que es muy sencillo. Uno, uno. Y nos quedamos con talón atrás. Talón atrás. Y este talón atrás. Vamos a hacer un doble talón. Dos. 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 Eso y sigue. Doble. Fíjate en el doble que le hacemos una modificación. Doble. Toco delante. Siguen siendo doble talón. Pero doblo y toco delante y doblo. Doblo, toco delante y doblo. Y los brazos. Aquí, estiro. 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 Venga un poco más y los vamos a unir y a mezclar con el del cambio de peso. ¿Listos? ¿Listas? Cambio de peso. Fíjate ahora, ¿eh? Doble. Aquí ahora los talones. Doble talón. Muy bien. Cambio de peso. Doble. Y doble talón aquí. Doble talón aquí. Muy bien. Cambio de peso. Doble. Doble talón. Estírate. Cambio de peso. Arriba grande. Doble. Y ahí. Muy bien. Sigo. Repito. Doble. Doble talón. Doble talón. Otra vez. Cambio de peso. Doble. Piso. Doble talón. Muy bien. Quédate en marcha. Muy bien. Pues esto lo reservamos para luego. Lo tenemos en la memoria. Y vamos con otro pasito que es muy intenso. Son unos saltitos a los lados. Que es como hacer sentadilla, pero primero lo marcamos. Mira, fíjate. Pisa. Dos. Tres. Cuatro. Y me sale a la izquierda. ¿Vale? Intentamos que salga a la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Marcho con la derecha. Alternando la pierna. Derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Marchas. Le vamos dando forma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en vez de marcha hacemos aquí rodillas apretando fuerte el abdomen. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Con fuerza. Muy bien. Topes. Dos. Tres. Arrodillas. Fíjate en los brazos que los cambio. Bam. Y otra vez. Abajo. Dos. Tres. Cuatro. Rodillas. Este lo podéis hacer mucho más abajo. Más trabajáis. Yo lo voy a marcar un poquito más arriba. ¿Vale? Venga otra vez. Uno. Dos. Tres. La rodilla. Súbelo. Dos. Tres. Muy bien. Y uno. Nos va saliendo. Venga. Hacemos última repetición. Uno. Dos. Tres. Rodillas. Este es muy intenso. Este de las pulsaciones sube. Uno. Dos. Tres. Rodillas. Hop. Hop. Venga. El último. Y ahora te cuento. Uno. Dos. Tres. La rodilla. Atenta. Atentos. Hacemos cambio de peso. Doble. Talón. Talón. Cambio de peso. Y doble talón. Y ahora volvemos a hacer de las sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sube. Sube. Abre. Abre. Cambio de peso. Como veis nos va saliendo a los dos lados. Talón doble. Hop. Cambio de peso otra vez. Talón doble. Muy bien. Muy bien. Sentadillas. Hop. Dos. Tres. Cuatro. Rodillas. Esos brazos fuertes. Cambio de peso aquí. Doble. Talón. Pam, pam. Cambio de peso otra vez. Uno. Uno. Doble. Talón. Talón. La sentadilla. Hop. Dos. Tres. Cuatro. Las rodillas. Ahí va. Cambio de peso. Doble. Talón doble. Eso es. Cambio de peso. Doble. Talón doble. Talón doble. Quédate en marcha. Muy bien. Bueno, habéis visto que no vamos exactamente con el bloque musical. Si vamos con las frases con los tiempos. No vamos con el bloque musical porque nos falta la parte del principio. Se la vamos a unir ahora y ahora va a cuadrar todo perfectamente. ¿Te acuerdas? Este de aquí, el chasé para atrás. Y empezaríamos con la sentadilla. ¿Vale? A la derecha. ¿Listo? Empezamos. Pasito. Pasito. Mambo. Y hacia atrás. Atento que viene ahora la sentadilla a la derecha. Uno. Dos. Tres. Más abajo. Y cambio de peso. Ahora ya vamos con el bloque musical. Doble talón. Hop. Estírate. Estírate. Cambio de peso. Doble. Estírate. Y atento que empezamos principio con la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Mambo. Muy bien. ¿Salió todo? Muy bien. Sentadilla. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Arriba. Cambio de peso a este lado. Súbelo. Fuerte. Venga, que se mueva mucho la coleta. La coleta que se mueva. Cambio de peso. Doble. Y hop. Ahí. Y el principio. Venga, que ya lo tienes todo. ¿Viste? No ha sido tan difícil. Chasé. Chasé. Sientadilla. Baja. 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 Rodilla. Hop. Hop. Ábrelo. Muy bien. Cambio de peso. Doble. Arriba. Perdón. Calo. Ah. Yo. We're. We're. We're... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo espero que me ayudéis a que mi canal suba, que todos estos videos lleguen a muchísimos más seguidores compartiéndolos. Que le deis a like, que os lo agradezco, que eso se tarda muy poquito. Y que me dejéis vuestros comentarios también, porque así yo os puedo ayudar mejor las dudas que tengáis. Yo quizás hay cosas que no se me ocurran, me lo escribí. Y yo dentro de lo que pueda, saco un ratito de tiempo para grabar algún video. Bueno, nos vemos en el próximo video y hasta la semana que viene. Adiós.